saludos desde info cuba bienvenidos a una nueva edición de noticias rusia dona 672 toneladas de aceite a cuba para distribución de forma gratuita rusia hizo entrega al gobierno de cuba este jueves una donación a través del programa mundial de alimentos de 672 toneladas de aceite vegetal destinadas a distribución gratuita en venezuela censuraron a patria vida en transmisión de los grammy los venezolanos usuarios de twitter denunciaron que en su país censuraron la interpretación de patria vida en los latín grammy juan guaidó asegura que patria vida se convirtió en una huella cultural el presidente encargado de venezuela juan guaidó asegura que patria vida ya es una huella cultural de la sociedad que busca libertad liberan adolescente cubano reinel rodríguez detenido por marchar el 15 de noviembre en matanzas la prensa oficialista divulgó una entrevista editada donde la madre de la activista califica el centro de reeducación de escuela sometido a presiones por la seguridad del estado borró luego su tuit y pidió que no se divulgara el mismo explicó estas circunstancias en sus redes sociales antes de ser conducido a la escuela de formación integral en matanzas un centro de reeducación para menores con problemas de conducta en curet cambia ficha biográfica del dramaturgo y activista cubano júnior garcía el mismo proceso de revisión de la enciclopedia en línea ha sido aplicado a otros jóvenes intelectuales cubanos críticos con el gobierno como julio césar guanche o carlos manuel álvarez reino unido defiende el derecho de los cubanos a manifestarse todo el mundo en cuba debería de tener el derecho a protestarse pacíficamente y nos inquieta particularmente las detenciones y el uso del sistema penal como instrumento para restringir la libertad de expresión en el país declaró una portavoz de downing street de la oficina del primer ministro británico a la agencia de noticias f asamblea de madrid aprueba iniciativa para acabar con la tiranía en cuba en esto de la libertad no hay término medio o se está con ella o se está en contra de ella asegura la diputada almudena negro la asamblea de madrid aprobó este jueves una iniciativa jurídica proposición no de ley promovida por el grupo parlamentario popular que aboga por reivindicar la democracia buscar la libertad de cuba y acabar con la tiranía que lleva asfixiando a los ciudadanos cubanos desde 1959 informó en su página oficial del grupo parlamentario popular de la asamblea de madrid televisión cubana ataca academia de los latin grammy por premier patria y vida el escenario y la ceremonia son una vitrina política para defender los intereses de quienes es conocido pagan y son patrocinadores lícitos de esta versión latina de los premios de la música en eeuu asegura la periodista de la televisión dagner relova modelo mexicana alejandra espinoza no hace falta ser cubano para querer gritar patria y vida quiero que tengan claro que su mensaje nos está llegando a todos dijo la primera ganadora de nuestra belleza latina patria y vida en la prensa internacional los grammy premian el himno de la libertad de cuba el triunfo de patria y vida en la edición de los grammy latinos 2021 acapar este viernes los titulares de los principales periódicos de eeuu y de iberoamérica quienes destacan que la canción es un himno a la libertad de cuba llega a cuba central eléctrica flotante para ubicarla en la bahía de la habana este tipo de centrales eléctricas también se conocen como patanas es un proyecto que incluyó a cuba en un grupo de nueve países con instalaciones flotantes para producción de electricidad periodista independiente cubano esteban rodríguez lleva siete días en huelga de hambre y sed en su caso es como recomenzar la huelga si tenemos en cuenta que hace poco hizo una similar y que había dejado claro de que volvería a ella si no era liberado nos despedimos de una nueva edición de noticias